¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el parque descubrí Te vi de acá Me iba a salir junto a ti No pude más Y te quise decir Y te dije te quiero, te quiero Mi corazón loco por ti Pude decir más Tu boca, tus ojos, tu pelo Lo quise tener para mí No estás solo por un momento Ya soy feliz Sí Sigue lavelando viejo, sigue preparando Nosotros continuamos con más temas Ánimo, ánimo, pariente Queremos ver la pista llena, llena de pura gente bailadora Eso, eso, continuamos con algo Eso viejote, sígale, sígale, sígale Tengo una novia que sí Me gusta pister pisar Toma la prueba Si es lo que le gusta Es al besar Y me besa aquí Y me tienta Me besa por todos lados Y me besa aquí Y me tienta Me besa por todos lados Y me besa por todos lados Me gusta bailar Con la banda y el cordial Con los brazos de nariz Con el reggaetón Oscurito aquí Oscurito ayer Te volvemos vestiditos En los gomens de guitarra Y me besa aquí Y me tienta Me besa por todos lados Soy un lluvia Me besa aquí Y me tienta Me besa por todos lados Soy un lluvia Y me besa por todos lados Soy un lluvia Y me besa aquí Así, 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 así Así en teoría de plan Solo quiere mi chelada Muita en la parada Y me besa aquí Y me besa por todos lados Y me tienta Me besa por todos lados Soy un lluvia Y me besa aquí Y me tienta Me besa por todos lados Soy un lluvia Y me besa bailar Con la banda y el cordial Con los brazos de nariz Con el reggaetón Oscurito aquí Oscurito allá Luego luego el vestidito Entonces me comienza aquí Y me besa aquí Y me tienta Me besa por todos lados Soy un lluvia Y me besa aquí Y me tienta Me besa por todos lados Soy un lluvia Y me besa aquí Y me besa aquí Y me besan y me sientan, me besan por todos lados y nunca hay que ir. Y me besan y me besan. 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 Y me besan.